La noticia se genera día a día, y nosotros estamos aquí para acercarte a ella. Salieron nuevos videos, hay muchas preguntas. Todo lo que acontece en Puebla, México y el mundo. Esto ya dejó de ser gracioso. Habitantes de Ecatepec. Lunes a viernes 7 de la noche, tenemos una cita aquí, en Televín Noticias. La noticia se genera día a día, y nosotros estamos aquí. Solo 3.6% de denuncias por violencia sexual o física en la calle. 12 nuevos contagios positivos de COVID-19. Hospital La Paz presenta Y. Y. ¡Suscríbete al canal! ¡Mexi! 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 Ya empezaron los pleitos. Mexicanos y argentinos protagonizan una pelea en Qatar a unos días del enfrentamiento entre ambas selecciones. Recordemos que el próximo sábado a la una de la tarde hora México se enfrentan las selecciones de Argentina y México. Los aficionados se insultaron, se hicieron señas e intercambiaron algunos golpes, pero afortunadamente no pasó a mayores. Las autoridades del país anfitrión brillaron por su ausencia. Tuvieron que intervenir otros aficionados para calmar la tensa situación, mientras que otros solo grababan con sus teléfonos celulares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así también que siga la programación que tenemos preparada para usted de lunes a sábado. Nuestra página www.televin.com.mx. Comuníquese a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Recuerde que queremos que ustedes sean nuestros ojos y nosotros ser tu voz. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios de Televin Noticias. Vamos de lleno con la información. Se inaugura la Cumbre de Emprendimiento e Innovación Social 2022, encabezada por el gobernador del estado Miguel Barbosa Huerta y Ninfa Salinas, presidenta del Consejo Directivo de Fundación Azteca, acompañados de la secretaria de Economía Olivia Salomón y el presidente municipal de San Andrés Cholula, Edmundo Tlategui. En esta cumbre se busca fomentar y capacitar a los emprendedores componencias de expertos en el tema. Promover el emprendimiento como factor de reactivación económica y encontrar soluciones innovadoras a los problemas sociales y ambientales a nivel local y nacional. Personal de la Fiscalía General del Estado realiza diligencias en la colonia Cuauhtémoc luego de que la madrugada de este miércoles se registró un ataque armado que dejó al menos dos heridos de bala. Un grupo de automovilistas cerró el paso afuera del CIS de Angelópolis para pedir un módulo extra para regularizar sus autos importados o chocolate. Al cabo de una hora liberaron la circulación y policías estatales detuvieron a algunos de los manifestantes. La denuncia por las irregularidades en el contrato para la construcción de la plataforma de Audi en San José, Chiapa alcanzan a los exfuncionarios públicos involucrados, entre quienes destaca el exsecretario de Infraestructura y exgobernador José Antonio Gali Fallad. El gobernador Miguel Barbosa Huerta expuso este jueves en conferencia de prensa que el proceso no solo va contra la empresa encargada de la obra, sino contra los servidores que participaron en el otorgamiento de ese proyecto de prestación de servicios. Y si alcanza a todos la responsabilidad, modificaron valores, hicieron muchas cosas fuera de sus atribuciones y claro que, a ver, el litigio que yo les anuncié es un litigio de naturaleza civil, mercantil, fiduciaria, es un litigio que pronto creo estallará. Reveló que las denuncias penales contra servidores públicos involucrados ya están presentadas, aunque no se revelaron los nombres. Ayer se indicó que el gobierno de Puebla formuló denuncias penales contra la empresa que construyó la plataforma de la planta armadora de Audi, Construcciones y Desarrollos Inmobiliarios Santa Fe, ya que existen situaciones financieras irregulares. El mandatario expuso que no se va a tolerar ningún abuso contra las finanzas públicas de los poblanos. No llegué aquí para eso, para dejar que los rateros que estuvieron en el poder se hayan beneficiado y sigan beneficiándose. La obra fue contratada en 2012 por el entonces secretario de Infraestructura, José Antonio Gali Fallad, por 1.853.9 millones de pesos, a pagar con recursos del gobierno estatal, que estaba a cargo de Rafael Moreno Valle. Los recursos serían cubiertos durante 15 años a partir de la fecha de entrega en 2013, por lo que se marcó como límite al 2028. Jaime Muñoz, Televín Noticias. Desarrollos Inmobiliarios. Un saludo, Televín Noticias. Lúdios Inmobiliarios. El Saludo. La familia La Paz te brinda servicios médicos y hospitalarios oportunos, éticos y profesionales en un entorno de confort, ofreciendo un servicio integral con profesionales de la salud. Nuestros valores institucionales aplicándolos día a día y ofreciendo un servicio personalizado con nuestro concepto HospiComfort, todo es posible en La Paz. 55 años de experiencia. Nuestros servicios. Urgencias. Laboratorio. Resonancia magnética. Tomografía. Ultrasonido. Rayos X. Check-ups. Paquetes. Cirugía. Cirugía ambulatoria. Terapia intensiva. Terapia intensiva neonatal. Área de parto humanizado. Hospitalización. Nutrición. Búscanos en Facebook, Hospital La Paz o nuestra página www.hospitalapaz.com. Hola, queremos invitarte a participar como voluntario en el programa de urbanismo táctico de San Andrés Cholula, Puebla. La fecha, viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de noviembre del 2022. La hora, de 5 de la tarde a 12 de la noche. Pintaremos la ciclovía de San Andrés Cholula juntos y recibirás un certificado de participación. Además, podrás ser vinculado para prácticas profesionales. Contáctanos y súmate. Nuestro número, 221-410-7118. O mándanos un mensaje al correo censoshabitat.gmail.com. O en Instagram como censoshabitat. ¡Te esperamos! Ya regresamos con el video viral. Seguimos con los videos virales de mexicanos en Catar. Mexicanos siendo mexicanos, simplemente son únicos. ¡Disfrútenlo! Bueno, y justo sobre el tema del Mundial Qatar 2022, ya está del otro lado del estudio mi compañero Víctor Javier Palacios. Para toda la información deportiva, ¿qué tal Víctor? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto saludarte. ¿Qué les parece? Vamos con toda la información deportiva generada hasta el momento. Continúa la acción mundialista con una derrota que no merecía Canadá, quien tuvo un buen partido, pero no fueron contundentes. Fallaron tanto que tampoco supieron anotar un penal. El marcador final, Bélgica 1, Canadá 0. En el resto de los partidos, Suiza gana 1-0 a Camerún. Uruguay empata sin goles ante Corea del Sur en un partido un tanto aburrido. Y Portugal derrota 3-2 a Ghana con gol de Cristiano Ronaldo vía penal. Los aficionados de México y Argentina tuvieron un lamentable encuentro en las calles de Catar, ya que los ánimos se calentaron y llegaron a los golpes. La seguridad de Catar deberá de estar muy pendiente el día sábado que se lleve a cabo el partido entre estas selecciones. Los Celtics de Boston reforzaron su liderato en la NBA, tras ganar por 125 a 112 a los Mavericks de Dallas. Jason Tatum hizo 37 puntos y 13 rebotes, mientras que Jalen Brown anotó 31 puntos. En el resto de resultados, Charlotte gana 197 a 101 a los 76 de Philadelphia. Los Pacers pierden 101 a 115 a los Timberwolves. Y los Bucks pierden 113 a 118 ante los Toros de Chicago. Los Pericos de Puebla cayeron 14-3 ante el Combinado de los Diablos y Guerreros. A pesar del resultado, los emplumados siguen comandando la Liga Invernal Mexicana. El triunfo se lo llevó a Adrián del Moral con labor de 5 entradas. La derrota fue para Andrés Ledesma. En este momento, Pericos está jugando en el nido contra el Combinado de Veracruz-León. La entrada para las personas con discapacidad y de la tercera edad son gratis. Y con esta información, ya tienes completa tu dosis deportiva del día. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y sigue en La Señal de Televín. Encienden en Xignahuapan el árbol y esfera monumental. El árbol con 12 kilómetros de guirnalda blanca y 64 metros de altura es el más grande del país. Mientras que la esfera de 12 metros y 70 mil luces sería la segunda estructura más grande del mundo. ¡Tres, dos, uno! Y es así, querido Xignahuapan, de esta manera que se ilumina la esfera monumental, el árbol monumental que caracteriza a este gran pueblo, a este gran municipio que está creciendo, que está avanzando y que cada día recibe a miles de turistas con los brazos abiertos. Esto es para los chignahuatenses, para todas las regiones. Solo denuncia 3.6% de poblanas que sufren de violencia sexual o física en la calle. La información es de Jaime Muñoz. Mientras que el 10.2% de las mujeres poblanas que sufrieron violencia física o sexual por parte de sus parejas presentaron una denuncia, solo el 3.6% lo hizo cuando fue víctima en el ámbito comunitario. Así lo advierte el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en su informe estadístico a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora este 25 de noviembre. INEGI destacó que hay mayores denuncias cuando la violencia es ejercida por la pareja de una mujer en Puebla al llegar a 10.2%, sin embargo, en Sonora se alcanza el 20.3%, es decir, el doble. A su vez, en Michoacán se registra el porcentaje más bajo, con 9.2%. En orden descendente, el 9.2% de las poblanas presenta una queja o denuncia ante alguna autoridad cuando es víctima de violencia en el ámbito familiar. El 8.4% lo hace cuando es agredida en el trabajo, el 6.6% en la escuela y el 3.6% en su comunidad. De las mujeres que experimentaron violencia física o sexual en el ámbito de pareja a nivel nacional, el 13.1% en promedio presentó una queja o denuncia ante alguna autoridad. Le siguen el ámbito escolar con el 7.8%, el ámbito familiar 7.1%, en el ámbito laboral el 6.5% y en el aspecto comunitario el 4.3%. Se indicó que las principales razones para no buscar ayuda o no denunciar fueron porque se consideró algo sin importancia, que no le afectó, no sabía cómo y dónde denunciar y por miedo a las consecuencias o a las amenazas. Jaime Muñoz, Televín Noticias. Muy importante, muy importante denunciar. Vamos a ir a un breve corte comercial, no se mueva, ya regresamos con más. En Instituto de Gante, hoy más que nunca estamos comprometidos con la enseñanza de calidad para cada uno de nuestros alumnos y estamos abiertos a todas las posibilidades de enseñanza que nos requieren los cambios constantes de la actualidad. Somos una institución educativa con mentalidad positiva, eficiente, innovadora y de propuesta. Contamos con un equipo de profesores capacitados en cada una de las áreas de kinder, primaria y secundaria que logran transmitir el conocimiento y los valores, herramientas que son indispensables en la vida de los estudiantes. Nuestro instituto es socialmente responsable y es por ello que en estos tiempos cumplimos una a una las medidas de salud para cuidar de nuestros colaboradores, nuestro alumnado y por ende las familias de cada uno de ellos. Instituto de Gante, Avenida Reforma Sur 5507, teléfono 222-230-1003 y 222-688-5580. Instituto de Gante, más de 40 años formando a los profesionistas del futuro. Todos los días hay una noticia que contar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Las imágenes y las voces que nos rodean día a día. Empezamos mal este noviembre. La información que usted tiene que saber. Recuerde que queremos que ustedes sean nuestros ojos y nosotros ser tu voz. Lunes a viernes tenemos una cita aquí en Televín Noticias. Se dan a conocer tan solo 12 nuevos casos positivos a COVID-19 en las últimas 24 horas. Aquí la información. Buen día. Tema COVID. 12 casos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados 230 distribuidos en 12 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, cuatro pacientes hospitalizados. No hay pacientes intubados. En lo que respecta a las defunciones, un día más sin defunciones. ¿Es cuánto, gobernador? Pues bueno, continuamos en números bajos. Vamos a seguirnos cuidando. No bajar la guardia. Vienen fechas de bastantes festejos de reuniones. Recuerden que, pues bueno, advirtieron que podría venir una sexta ola de COVID-19. Así que lo vuelvo a repetir. No hay que bajar la guardia. Ya quedo bien informado, muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerden que mañana, mañana viernes, tenemos una cita aquí en punto de las 7 de la noche. No me quiero despedir sin antes recomendarle. Usted sabe que nos sigan todas nuestras redes sociales Televino MX. Así también que siga la programación que tenemos preparada para usted de lunes a sábado. Nuestra página www.televino.com.mx. Comuníquese a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Recuerden que queremos que ustedes sean nuestros ojos y nosotros sean tu voz. Soy Luis Cova, que tenga una excelente noche, pero sobre todo, cuidecemos.